Desde la primera feria en la que AVE y a la televisión se encuentran acá en el campo ferial de Chiquiago Marca, hemos conocido las interesantísimas propuestas que han llegado como parte de la editorial El Cuervo. Fernando, desde el primer momento en que estaba organizando la feria, se ha comunicado con nosotros para estar en el programa y darnos a conocer detalles de las propuestas. Y este año también lo hacemos, aunque sea en el último programa de la feria del libro desde el campo ferial. Fer, querido, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias. A ver, tengo acá la bolsa de todas las propuestas de este año. Es un privilegio porque hablamos de autores bolivianos, de autores extranjeros también. Cuéntanos de las propuestas del Cuervo este año. Bueno, para esta feria hemos presentado El Tigre en la Casa, que es una historia cultural del gato, que es un libro que hemos hecho una coedición con Editorial Sigilo de Argentina, quien tiene los derechos de la traducción. Presentamos esta noche Los Aforismos y el Diario del Hospital de Julio Barriga, que es nuestro único poeta en el catálogo. Aquí está. Y ayer presentamos con un éxito rotundo y acompañado de muchos amigos payasos, Ser Payaso es cosa seria de Alex Ayala. De Alex Ayala. Y fue una cosa increíble. ¿Por qué crees que el texto ha tenido tanta buena recepción? Y además desde la prensa también. Sí, bueno, para mí Alex, más allá de que sea mi autor, es el mejor cronista de Bolivia. Entonces ya la gente lo conoce y estaba esperando el libro. Y es un libro hermosísimo, es un homenaje a los payasos que hay detrás de la máscara de un payaso. Y entonces solo una sensibilidad como la de Alex podía retratar eso. Entonces por eso me parece que funciona el libro y se lo extrañaba Alex, ¿no? Se perdió un año y medio en España, entonces yo creo que había cierta... Tenía que recargar aires para seguir escribiendo. Sobre la base de qué elementos ustedes deciden cada año, Fer, digamos, qué escritor es publicado y qué obra llega a ocupar, digamos, un lugar en el editorial. Bueno, el arma de catálogo tal vez lo más recomendable sea pensar en libros más que en autores, pero hemos acompañado la carrera de nuestros autores, ¿no? Aquí ya viene Línea Colancia, que hemos acompañado desde un primer momento, por ejemplo. Pero ahora, por ejemplo, este año hemos empezado con el libro de Rodríguez Boom, Las Palabras, en nuestra colección de ensayos. Ya. Y bueno, los organismos de Julio los metimos ahí, pero quiero continuar publicando ensayo, crónica y ficción. Y básicamente trato de que sea algo que me haya gustado leer como lector, ¿no? Que es algo difícil de conseguir. Pensando como lector. Sí. Eso es un buen elemento. Sí. Y los lectores suelen ser exigentes, ¿no? Entonces trato de hacer eso. Obviamente, siguiendo la línea que en estos 11 años hemos desarrollado, ¿no? Tratando de que tenga coherencia con lo que ya hemos publicado antes, por supuesto. Claro, que te consiga como que la misma línea del editorial. Sí, sí. ¿Cuántos editores trabajan contigo? Bueno, yo soy el único editor, editor dentro del editorial. Siempre, pero en cada libro alguien colabora, ¿no? Más allá del autor. Me imagino. Más allá del autor, siempre hay otro lector, por supuesto. Pero somos pocos en la editorial. Así no sé cómo hemos llegado hasta ahora. Claro, imagino, por la cantidad de textos que tengo acá y por la fuerza con la que tienes que leer cada uno, para que salga con ese nivel de calidad, es importante que no solamente revisen dos ojos. Sí. O sea, pero también eso es lo bueno que desde hace muchos años trabajamos con los mejores. Autores. Entonces eso garantiza muchísimo, ¿no? Claro. Eso es la verdad. Conversábamos con Claudia Peña, recuerdo en el estudio, una semana antes de que publicara, de que presentara el texto, y decía que le había sido muy incómodo trabajar con la editorial El Cuervo por la forma en la que editan, por la forma en la que proponen al escritor. Y en el caso de Claudia, bueno, hablamos de literatura, ¿no? Hablamos de cuentos. En cierta medida, Claudia, por ejemplo, es una escritora que no tiene muchos textos publicados, tiene muy poquitos, después de haber ganado el premio. ¿Cómo tienen como que el, digamos, la diferenciación entre autores trascendentes, autores nuevos? ¿Quiénes de los nuevos tienen como que esa capacidad para no solo publicar, sino trabajar en un proceso editorial? Que no es lo mismo que publicar nomás, mandar el texto y publiquenme, digamos. Y eso es totalmente cierto y a veces es como muy difícil confiar en alguien que no sea profesional, ¿no? Porque esto es como cualquier otra profesión. Claro, y que empiece por el lado de... Y a mí me intrigaba, yo había leído el cuento de Estéreo de Claudia y es hermosísima y me intrigaba leerla y ver si podíamos publicarla. Y hubo ahí un proceso de edición y ella es una persona amabilísima, yo la quiero mucho ahora a Claudia que la conozca. Qué bien, qué bien. Y se desarrolló todo súper bien y en vez de tener roces por esto de la edición, más bien fue así que nos fuimos acercando y nos hicimos amigos. Sí, Maximiliano Barrientos ya lo habían presentado antes. Claro, Maximiliano es uno de nuestros autores, de hecho el segundo libro de la editorial es Diario de Maximiliano Barrientos, entonces hemos ido la carrera de Maximiliano y esa novela en particular solo se publicó en la editorial española periférica, una editorial de muchísimo prestigio en España, pero como son las cosas no había circulado por Bolivia y los pocos ejemplos que habían llegado, claro, en euros, ¿no? Y nosotros hicimos un acuerdo de coedición para Bolivia y pusimos en circulación una novela que es bellísima y que retrata a Santa Cruz de una manera muy certera. Claro, también tiene que ver con un tema de contexto muy actual, lo que vienen publicando, es decir, no se siente una literatura añejada, no se siente una literatura de tiempos distintos, sino que suele ser una lectura que lee el hoy constante, en esa medida creo que llega mucho más a la población que busca a sus lectores, no solo a los clásicos, como el caso de Julio, por ejemplo, que ya es un clásico para la literatura. Eso es lo que has dicho, yo suscribo totalmente porque me parece que así uno debe vivir y hacer las cosas, ¿no? O sea, de acuerdo a su tiempo, con todas las situaciones que se dan en la época de uno, ¿no? Claro, no siempre, no siempre. Y siempre ha sido como una pretensión esa, leer nuestro presente, tratar de ver el futuro incluso, ¿no? Claro, eso sí es, bueno, cómo adelantarse a tu tiempo, es otra tarea de los escritores. ¿Los hermanos Loaiza? Los hermanos Loaiza, los publicamos, publicamos esa novela en el 2013, con otra portada, ahora hicimos una portada más linda, nos dio esa más ahora a nosotros, y ellos también hicieron algunas correcciones y la volvimos a lanzar y ha tenido una muy buena recepción, porque además es una novela única por ser escrita por un par de hermanos, y también por el mismo texto, ¿no? Es un texto lleno de comicidad y una comicidad muy paseño, un humor muy paseño, y me parece que eso la ha hecho una novela necesaria para seguirla publicando. En Argentina incluso en algún curso de universidad se la lee. ¿Ya? Entonces sí, han pasado seis años y ha vuelto a circular. Mira, tuvieron harto trabajo este año. Sí, incluso hay más libros y vienen más, ha sido un año intensísimo de trabajo, estamos muy contentos porque estamos probando cosas nuevas, y eso era algo que queríamos hacer, probar el libro ilustrado, ensayo, íbamos a seguir haciendo cosas nuevas, porque me parece que luego de 11 años, ya casi 12, los desafíos vienen por el lado de probar cosas nuevas. Claro, en esa novela es súper interesante. Luego de que se termine la feria, termina este domingo, la editorial continúa con su trabajo de discusión. ¿Dónde puede el público encontrarlos? Bueno, por suerte tenemos una buena distribución en todo Bolivia. Estamos en Tarija, en Sucre, en Cochabamba, Santa Cruz y en La Paz, y en todas las librerías de esas ciudades, así que nos pueden encontrar. Y acá están en el Bloque Rojo, ¿verdad? Acá estamos en el Bloque Rojo, en el stand R15, al lado de La Libre y de Librería América. Excelente, gracias Fer, te agradezco la visita, de verdad, el trabajo que realizan, y bueno, esperemos que nos avises, nos tengas al tanto de los próximos escritores. Claro, sí. Esta feria está llena de mucha juventud. Sí. Tanta bulla que me te escucho casi. Muchas gracias. Gracias a vos, Adri, por el trabajo. Muy bien, hacemos una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando sobre literatura con nuestras representantes femeninas, aquellas que desde la literatura convierten también el libro en una trinchera para luchar por nosotras, por nuestros derechos, y también, se puede decir así, por el feminismo. Ya regreso luego de la pausa. No se nos vaya. Gracias.